Tenemos, ¿cómo vivió Guardiola la celebración? Tiendo menos que se ha fijado en él, hemos visto muchas imágenes, hace como que le da igual. Paco, ¿le da igual que veamos a Guardiola? No, si el sacerdote quiere ver, que lo vea, que no quédese de la vuelta. Yo voy a verlo, claro, que me gusta la celebración. No te vas al cine, ¿no? Guardiola, por cierto, Cruyff escribió días antes que Guardiola podría marcharse después de la final. Lo de Cruyff es patético, lo de antes de la final es que el que diga que es barcelonista es patético. Y lo de hoy es que es incomprensible. Bueno, no, incomprensible no. ¿No es ese gran gurú del barcelonismo? Pero decir dos días antes de la final que Guardiola se va de Barça... Debería denunciar Guardiola que la central lechera catalana de Cruyff casi la ha hecho la puñeta a Barcelona, a Dordia y a Sánchez. Porque si eso sale a Cristina, si eso lo publicamos aquí, si eso lo publicamos en un país de Madrid... Guardiola, que yo sepa, sigue hablando con Cruyff cada semana. ¿No? Sí, sigue hablando con Guardiola. Pues le podría decir Guardiola... Johan, intenta suavizar un poquito el tema. Debería decirle algo, ¿eh? Debería decirle algo. Si hablan todos los días, pues a lo mejor... ¿Qué? Decirle... Decirle a Johan eso solo se atrevió Romario, ¿eh? Pues también, pues Guardiola... Guardiola está muy bien situado para decirle a Cruyff... Hombre, por favor. ¿Cómo te he superado? Es para decirle, ¿cómo te he superado? Guardiola está muy por encima de Johan. Y debería decirle, ¿por qué no te callas? La celebración de Guardiola, Kim Domenack. Venga, vamos a verla. Vamos a ver cómo fue. Los campeones de Europa por las calles de Barcelona... ...y con ellos un millón de personas. Entre tanta multitud, sobre todo muchos niños. Caras de ilusión al ver pasar tan de cerca a sus ídolos. Padres que les acompañaban y que en algunos casos... ...disfrutaban más que los propios hijos. Disfrutó todo el mundo. Incluso la policía que custodiaba el autocar... ...pero que aprovechaba cualquier momento para darse la vuelta. La rúa más multitudinaria acabó en el Camp Nou... ...donde se tuvieron que cerrar las puertas cuando se llenó el estadio. Algunos hicieron de todo para entrar. Punto Pelota captó los problemas que hubo en este acceso... ...cuando la gente quiso colarse estando ya prohibido. Los Mossos de Escuadra tuvieron que actuar para frenar las avalanchas. Ya en el interior la grada vibró con la salida de los protagonistas. Entre ellos Pep Guardiola, uno de los primeros en hablar... ...y que cedió el micrófono a Leo Messi de esta manera. Guardiola le hizo un gesto como diciendo... ...¿ves? La grada te lo pide. Luego prestó atención a los distintos parlamentos de los jugadores. Escuchó atentamente a Vidal. De verdad que fue el mejor día de mi carrera de futbolista. Alzó los brazos a la hora de aplaudirle... ...y fíjense cómo se quedó cuando el francés acabó su discurso. Cara de emoción seguida de un abrazo con el preparador físico Lorenzo Buenaventura. Llegó el turno de Víctor Valdés. Y así de sorprendido reacciona cuando ve que el portero coloca la señera a la Copa de la Liga. Mientras Manel Estiarte le hace ok con el dedo, Guardiola le aplaude. Valdés cede la palabra a Piqué de esta forma. ¡Geral Piqué! ¡Al chufa! ¡Al chufilla! La broma hace sonreír a Guardiola. Y Piqué coge el micro y sale a hablar. No pierda en detalle el gesto de Guardiola con Piqué. Parece que le imita con la pose, como si dijera... ...aquí llego yo, lo vemos de nuevo. Pero Piqué empieza a hablar y así se queda cuando va escuchando la frase de la noche. Boca abierta... Nosotros ni ens droguem, ni ens tirem, ni comprem els árbils. Nosotros només juguem a futbol. Y cuando acaba... Así reacciona ante la frase sabiendo que dará que hablar. Para acabar haciendo que no con la cabeza. Repetimos. Eso sí, cuando Piqué convoca todo el mundo al concierto de Shakira, su entrenador salta y aplaude de esta forma junto a Estiarte. Tocava hacerse la foto. Guardiola dirige también aquí. Desde donde deben colocarse los niños hasta posar también hacia el otro lado. Gerard, Gerard, Puyi. Cuando acabemos la foto, hacemos la foto hacia esa cara. Y así lo hicieron. Guardiola cantó el himno como un aficionado más. En algunos momentos se arrancó a bailar al ritmo de la música e hizo este gesto hacia la grada. Cuatro dedos. La cuarta Champions. La fiesta acabó rápido. Los jugadores se fueron con cierta prisa. Para algunos, demasiada. Pero Guardiola quería seguir. Por eso ve al delegado Carlas Naval en el centro del escenario y se sienta junto a él. Ambos charlan durante un rato. Mirada perdida y gesto cariñoso entre ambos. Fin de fiesta. Deciden levantarse y ahora sí abandonar el estadio despidiéndose hasta la próxima temporada. Eso sí, repitiendo una vez más el gesto de la noche. El número uno. Espectacular. Una pasada. El número uno. Espectacular. Una pasada. Espectacular. Y en el campo el otro. Bueno, el campo ya es un... Te lo digo porque antes de la final... Pero me parece que hasta en la fotografía como diciendo, cuidado que esa parte de la grada no se ha visto de cara. Ahora todos a mirar para allá. Me parece un espectáculo. Hasta con lo de Piquel, que estoy diciendo, ya estamos, ya la he liado. Parece un coreógrafo. Es que déjame decir... Es pendiente de todo. Hay que ir a la derecha. Que no es casualidad esto. Además de horas de trabajo, este tío muy listo. Lo era como jugador. Y lo sigue siendo. De Piqué, déjame decirte una cosa. Yo creo que Piqué ha asumido el rol y se siente cómodo como... Yo le bautizo como el azote del madridismo. Se siente cómodo. Y de igual manera que el madridismo ha encontrado en Mourinho su antibarsa, yo creo que el barcelonismo ha encontrado en Piqué su antimadrid. Luego, por tanto, si una cosa es jaleada en Madrid, entiendo... A mí no me gusta. Yo creo que es una patosada en una celebración. Lo digo con toda necesidad. El anticristo madridista, y a mí no me gustan algunas patosadas, insisto, del señor Piqué. ¿De qué? Algunas patosadas de Piqué, en momentos inoportunos. A propio Guadalajara no le ha gustado. El gesto del 2-6, que siempre lo repites tú. No, el gesto del 2-6, la manita, todo ese tipo de cosas a mí no me gustan. Ni en el barcelonario ni en el barcelonario. Lo del autobús no es suyo. No, bueno, pero bueno, está por ahí. Quiero decir con esto que el barcelonismo tiene su derecho a defender a su antimou, como el madridismo jalea el 90% las batallas y las guerras de Mou contra el Barcelona. Yo creo que se... O sea, celebrar así como estamos viendo el 2-6, en el Bernabéu te parece una provocación a ti. Me parece el inicio del ídolo, del barcelonismo, del icono del antimaradismo, en el que se ha convertido Piqué y se siente cómodo en eso. Igual que Mourinho se siente cómodo pisando charcos o chapoteando en el barro porque le va y le gusta. Cuando Raúl hacía callar el camou, te parecía una imagen preciosa. No, me parecía una imagen de decir callaros ya y no insultéis más. Me pareció eso, sinceramente. ¿Tú aplaudiste la imagen de Raúl haciendo callar el camou? No, no, me pareció... No, es que no, no podemos jugar. No, no, yo no. Si criticas esto, critica a Raúl haciendo callar el camou. No, no, me pareció... Haciendo callar el camou. Pero no, pero no puedes... Mira, Piqué se ha convertido en lo que yo te he dicho. No, no, te digo. Y es que yo no aplaudí a lo de Raúl. Que Piqué es un... Que yo no aplaudí a lo de Raúl. Dile a los que aplaudieron a lo de Raúl. Yo te digo que en un momento determinado, igual que puedo estar en el acuerdo... Ahí, lo del 5, lo del 5 es discutible. Es una chulería. Eso ya, en lo del 5 yo creo que ahí... Ahí se equivoca. Ahí se equivoca. Pero yo sumo todo. Pero la celebración del 2-6... Pero, Josep, yo sumo todo. Digo que para explicar que es verdad una realidad, que Piqué se ha convertido en eso, que te digo yo, en el icono del antemadridismo, como Mourinho es el anticristo del Barça, para los madridistas, hay una escalada. Porque... La escalada empieza en la comisión. Perderi, es a ver que sí.